Un molino de poste o pivote del siglo XVI. Una curiosidad, vemos ahí las aspas y el engranaje de la maquinaria de la época. Aquí vemos un molino de barcas. Hola amigos, bienvenidos a Marisi Explorer. Seguimos aquí, en el Museo del Pan, en Mallorca de Campos. Acompáñadme en esta aventura. Vamos para allá amigos. Aquí tenemos una pantalla donde dice mapa del cereal en Valladolid. Y pulsamos el de avena y se iluminan las zonas donde se cultiva la avena dentro de la provincia de Valladolid. Una curiosidad más. Cebada. Pues pulsamos cebada y te indica, pues eso, donde se cultiva la cebada. Que como podéis ver, prácticamente es por toda la provincia. Centero. Maíz. Como podéis ver, el maíz sí que se cultiva, pero bastante menos. Trigo. Trigo. También prácticamente por toda la provincia. Por toda la provincia de Valladolid. Sorgo. El sorgo, como veréis, más bien poquito. Por Villalar de los Comuneros, Antivalles de Valcorva. Más bien poquito, como podéis ver. Aquí vemos los porcentajes de producción de cereal, los distintos porcentajes de producción de cereal en Valladolid. Por ejemplo, pulsamos el de trigo y le vemos en 100.000 toneladas. El trigo. Cebada. La vemos en un millón de toneladas. Se produce mucha más cebada que trigo. Avena. Avena tenemos aquí un porcentaje de algo más de mil toneladas. Algo más. Un porcentaje muy bajo. Centeno. El centeno le tenemos también en un porcentaje muy bajo. Unas mil toneladas. Maíz. El maíz le vemos en unas 100.000 toneladas. Entre 100.000, sí, algo más de 100.000, por ahí. El sorgo. El sorgo le tenemos sobre unas mil toneladas. Unas mil toneladas. También vemos aquí en una vitrina los distintos derivados del cereal. Aquí vemos arroz y vemos unas obleas de arroz. El fideuá. Lo que es la pasta. Mediante espirales. La vemos por ahí. Los espaguetis. Ahí las caracolas. Las palomitas. Las famosas palomitas de maíz. Las espirales. Más espirales. Fideuá. Etcétera. Aquí vemos muchos derivados del pan, como podéis ver. Aquí vemos más utensilios y aperos que se utilizaban en la agricultura para el cereal. Como podemos ver, las azadas estas de pico, las que son normales en pico, más azadas. Yugos, en los cuales se enganchaban los bueyes o las mulas. Y aquí vemos también más lo que llaman una guadaña para segar. Lo que llaman también un gario o un viendo. Y también vemos aquí otro viendo. También vemos aquí un trillo. Que se trata de una plataforma con piedrecitas cortantes incrustadas en la plataforma de madera. Para arrastrarlo por el suelo, por la superficie, se trilla la paja. O sea, se muele la paja. Y aquí tenemos distintas cribas con distintos grosores para el cereal. También tenemos aquí una muestra de la producción mundial en millones de toneladas. Donde viene, por ejemplo, China. Que viene 93,3 millones de toneladas. India, 72 millones de toneladas. Estados Unidos, 57,1 millones de toneladas. Rusia, 47,7 millones de toneladas. Francia, 36,9 millones de toneladas. Canadá, 25 millones de toneladas. Australia, 24,1 millones de toneladas. Alemania, 23,6 millones de toneladas. Así sucesivamente. España se encuentra en el lugar 17 de producción de todos estos. Seguimos, amigos. Aquí tenemos un panel donde nos informan mediante figuras dibujadas. El tipo de molienda, quizás, después de nuestra boca, el método más primitivo de retirar las capas fibrosas del grano, haya sido el empleo de dos piedras duras, planas y pulidas entre las que se machacaban los cereales. La molienda ha evolucionado gracias a las diferentes fuerzas motrices que se han ido utilizando como la fuerza humana, la animal, el agua, el viento y la electricidad o el petróleo. Desde el neolítico hasta nuestros días, todo este esfuerzo tan físico como tecnológico se realiza para conseguir una harina con la suficiente finura para poder ser asimilada por el organismo humano. Y ahí vienen los distintos dibujos y figuras. Aquí viene un molino de poste o pivote del siglo XVI. Es una curiosidad. Vemos ahí las aspas y el engranaje de la maquinaria de la época. Aquí vemos un molino de barcas. En una barca, conforme iba moviéndose, navegando la barca, pues ese molinete iba moviéndose por la fuerza del agua y transmitía la fuerza a los engranajes que se encargaban de la maquinaria, de transmitir esa fuerza a la maquinaria que se encargaba de amasar el pan. Otro molino de viento, otra curiosidad más. Como podéis ver, mediante esas velas que se movían, pues transmitía la fuerza a la maquinaria que se encargaba de amasar el pan para su elaboración. Un molino de Rodeznos. Ahí vemos el molino de Rodeznos que habréis visto en el canal de Marisi Explorer. Un auténtico molino de Rodeznos que visitamos en la provincia de Zamora, movidos por el agua. Amigos, y aquí nos despedimos en la aventura de hoy. Gracias por acompañarme. Nos vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta pronto, amigos!